El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Héctor Ortega, y el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares, Zuntrax, Saúl Méndez, en presencia del ministro de la Presidencia panameña, Álvaro Alemán. Las partes pactaron una nueva convención colectiva que estará vigente hasta 2022 y que contempla un alza salarial en los próximos cuatro años del 14% en proyectos privados, el 18% en proyectos estatales y el 11% en las llamadas megaobras. La huelga de 27 días ha dado el fruto que hemos esperado. Hemos llegado a un acuerdo, hemos finalmente pactado los salarios y esta escala de salarios la consideramos digna junto a la lucha que hemos desarrollado. La huelga que inició el pasado 18 de abril ha generado pérdidas diarias de unos 30 millones de dólares según estiman empresarios del sector de la construcción. Las partes rebajaron considerablemente sus pretensiones salariales durante las negociaciones que comenzaron hace meses y que se volvieron especialmente tensas en las últimas semanas hasta el punto en el que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, les pidió en varias ocasiones que solicitaran un arbitraje para poner fin al conflicto laboral. Es importante mantener la unidad, la firmeza. Ahora se abren los espacios para la discusión interna de fortalecer el fondo de huelga, de consolidar nuestra organización, de prepararnos mejor para los próximos cuatro años. La patronal Cámara de la Construcción planteó en principio un incremento salarial del 0,5% durante los próximos cuatro años, lo que equivale a 2% en 2022, mientras que el sindicato reclamó que el ajuste total fuera de 60%, es decir, de un 15% cada año. El sector de la construcción es uno de los motores de la economía panameña y en 2016 acaparó el 14,9% del Producto Interno Bruto del país, uno de los más dinámicos de la región con una expansión económica del 5,4% en 2017. Gracias.